Ese fue un momento crítico para nuestro país. Desde que perdimos la Copa en el 50, hemos vivido en la vergüenza. Yo voy a ganar un Mundial para Brasil. Lo prometo. Dico, si tú quieres jugar profesionalmente, no puedes avergonzarte de lo que eres. Oigan, ellos se llaman los sin zapatos. Pero tienes que ser más fuerte de lo que yo era, Dico. Todo lo demás vendrá solo. ¿Te gustaría hacer las pruebas para entrar al club de fútbol Santos? Él solo tiene 15, don Diño. Y ni siquiera ha salido de Bauru. El estilo Ginga puede que te haya funcionado en el Santos, pero nunca aguantará a nivel internacional. No puedo jugar como los otros chicos. ¿Qué hay de malo en no jugar como otros chicos lo hacen? Así que puedes mostrarnos lo que sucede cuando se tiene el valor de aceptar lo que uno es. Puede que tengas 16 años de edad, pero ahora eres un deportista de esta gran nación. Todos están ansiosos por ver al fenómeno de 15 años y su mágico estilo de juego. Ahora debes inspirar a tu equipo a creer en sí mismo. Ahora es el momento de pelea. No sé si vamos a ganar, pero vamos a mostrarles un hermoso juego. No sé si vamos a ganar, pero vamos a ganar, pero vamos a ganar.